Bueno, José, llega la Copa. ¿Cómo ves al equipo desde fuera, no tanto desde el vestuario, que lo veríamos a los jugadores, desde fuera, desde la directiva? ¿Qué sensaciones te transmite el equipo? Bueno, yo creo que mis sensaciones siempre son buenas, ¿no? Cuando llegas a un evento como esto. Bueno, feliz, porque yo creo que una vez más lo que tenemos que darle valor es que volvemos a estar aquí, en una gran competición, en otra semifinal, que creo que hemos conseguido que ya casi es rutina, ¿no?, estar en estos eventos, pero si tiramos para atrás es algo increíble, ¿no?, volver a estar en una semifinal y estamos a un paso de volver a jugar otra final. Desde fuera, pues yo siempre intento tener confianza absoluta, pero no porque la quiera tener, sino porque la veo, porque me la transmiten y porque creo de verdad que este año tenemos un equipo que lo está demostrando con suficiente empaque para poder competir, competiciones y partidos como este. Creo que va a ser un partido igualado. Me sabe mal y creo que para nosotros, que no esté Badi, vamos a ver cómo influye. Creo que la plantilla, los últimos dos partidos, sobre todo sin Badi, creo que han dado un paso hacia adelante. Creo que son conscientes de que no tener a Badi y tienen que dar ese punto de más de tranquilidad y de gestionar. Y creo que para nosotros, si sabemos gestionarlo dentro del campo, va a ser un plus también importante. Pero evidentemente jugamos contra el FC Barcelona, que posiblemente sea el mejor equipo del mundo, pero no nos podemos pretender ganar un título sin jugar contra los mejores. Y nos ha tocado ahora en semis y para nosotros es el partido, ¿no? No estamos pensando quién nos podría tocar luego. Para nosotros nuestra final es el sábado. Creo que es un día bonito para todos nosotros, para el club, para la historia. Y por qué no, yo creo que un día nos tiene que tocar y hay que ir a Antequera con la ilusión de soñar, como los últimos diez años que hemos estado en eventos como este. Y yo creo que no quiero decir que el Mallorca Palma Futsal merece, porque al final para merecerlo tienes que ganar dentro de la pista, pero que estoy seguro que vamos a pelear por intentar meternos en esa final y volver a soñar. No sé si son siete años después de lo que fue Sevilla. Siempre he pensado que la Copa del Rey fue algo especial para el club. Hubo un antes y un después, aquella de Sevilla. Y por qué no, siete años después podemos intentar que podamos volver a soñar, ¿no? Puede parecer un poco una perogrullada, pero ¿crees que de esta eliminatoria del que gane saldrá el ganador del torneo? No tiene por qué. Lo vimos el año pasado. El año pasado Valdepeñas y Jaén se jugaron un partidazo. Valdepeñas creo que hizo un milagro ganando en Jaén con 7.000 personas el partido. Ocurrió algo inesperado que Antequera se metiera en la final y parecía... Creo que habían decretado, no sé si fue así, pero algo hoy, casi el día de fiesta en Valdepeñas. Y esta es la grandeza del deporte, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, por eso te estoy diciendo que nosotros nuestra final es el sábado contra el Barcelona y si se gana, pues te toque quien te toque, habrá que afrontar otra final y soñar, ¿no? Pero evidentemente la eliminatoria importante y fuerte en el papel es el mayor capalma-Barça. José, José, marca un poco el inicio de unas semanas muy importantes para la historia del club. La primera Final Four de esta Copa del Rey, luego ya en el horizonte ya asoma la Final Four de la Champions. Son semanas muy importantes para la historia del Palma Frussal, ¿no? Bueno, yo creo que nos quedan dos meses, ¿no? O dos meses y medio increíbles. Pero ya este mes creo que vamos a vivir el mes más intenso de la historia del club. Sobre todo empezando por esta Final Four, que es la primera vez que el Palma va a participar. Y después tenemos ahí en el horizonte, en el horizonte, pero que lo estamos tocando ya con los dedos, sobre todo en los despachos, que esto es eterno, la Final Four, que creo que tenemos que disfrutarla todos al máximo. No solo el equipo, sino afición, medios de comunicación. Vamos a vivir en casa el mayor espectáculo del mundo. Creo que si nos hubieran dicho hace años o hace meses que íbamos a jugar la UEFA Champions League, no nos lo hubiéramos creído. No es que la hemos jugado, sino que nos hemos metido en una Final Four. Tampoco nadie hubiera pensado en esto. Y más aún que vamos a poder disputar la fase final de una Champions League en Mallorca. Esto sí que puedo garantizar que pasarán años y años y años, aunque volvamos a jugar en Europa y jugar otra Final Four que no sea en Mallorca. Entonces, creo que todos tenemos que disfrutar esto y soñar. ¿Por qué no? En el deporte es trabajar y pelear para poder soñar con disfrutar estas cosas. Pero creo que nos queda un mes a todos, súper ilusionante, y la vida son estas cosas que hay que disfrutar del camino también. José, la presión es para el Barça. Me refiero a ellos, ya no tienen Champions, en la Copa de España no jugaron la final siquiera. Están obligadísimos a ganar un título. En esta semifinal, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que se junta la ilusión nuestra de ganar con la obligación de ganar con el Barcelona. Yo creo que para el Barcelona estar fuera de Europa ha sido un mazazo. El Barcelona está hecho para ganar todos los títulos, desde la Copa de Europa hasta la Copa del Rey, Copa de España y lo que sea. Y evidentemente, pues, para ellos esta Copa del Rey se convierte en casi una obligación, pero porque están hechos para ganar todo, ¿no? Nosotros es volver a dormirnos y a intentar soñar por estar en esa final y poder ganar un título, nuestro primer título. Pero, como digo, creo que al final somos dos equipos que estamos hechos también para competir salvando las dificultades por todo, pero el Palma tiene esa ilusión y está hecho también para pelear por estar en finales y nuestro sueño y nuestro reto es meternos en la final de la Copa del Rey y pelear por ganarla. Y evidentemente, tres semanas después o un mes después, jugaremos la Final Four de la Copa de Europa y lo que decimos es una locura porque vamos a competir contra equipos como el Sporting o el Benfica, que son auténticos equipazos, que el Benfica se ha llevado a nuestros dos mejores jugadores en dos minutos y evidentemente yo quiero ganarla y soñamos por ganarla y vamos a trabajar por ganarla. O sea, estamos locos, no, trabajamos por ello y el deporte tiene estas cosas, que si trabajas bien, aparte del dinero, puedes competir con otra serie de cosas que es lo que hace que el Palma, pues año tras año, esté peleando con los mejores. Pero, como digo, vamos a Antequera con toda la ilusión de intentar ganar al Barcelona y seguir soñando. Habla batía de la presión del Barça, la del Palma, tú lo comentabas, está hecho también el equipo para ganar títulos, decías que esto es una rutina llegar hasta aquí pero nunca se ha dado este paso de conseguir el primero, también puede pesar un poquito la presión esta en el vestuario. No, el Palma no está hecho para ganar títulos, el Palma está hecho para intentar pelear por lo máximo. Hay veces que lo máximo es llegar a una final y a veces pues lo máximo será ganar, ¿no? Nosotros siempre somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras virtudes y el Palma está hecho para pelear por todo y hay veces como ahora la Champions que hemos sido capaces de poder llegar a la Final Four y creo que estamos consiguiendo nuestros máximos y aquí tienes un problema. Si tú el sábado el Barça hace un partidazo y el Palma también, no vas a ganar porque al final es un equipo, un club con mucho mayor potencial y dependes de tú hacer un gran partido y que el Barça pues esté a sus 60-70%. Pero como digo, nuestra presión es que acabe el partido del Barça y sentirnos orgullosos que hemos dado el máximo posible y esta es la realidad. Yo creo que somos yo el primero que quiero ganar títulos, que ojalá este año pueda ganar la Copa del Rey, la Liga y la Champions. ¿Puede suceder? Sí. Puede ser que no se gane nada. También porque juegas contra equipos con más potencial que tú, pero evidentemente nosotros estamos hechos para intentar pelear por todo. ¿Cómo está yendo la reparación, todos los preparativos del VeloDurgo? Bueno, pues una auténtica locura, una auténtica locura porque es un evento que se tiene que hacer en 5 o 6 meses y se está haciendo en 2 y medio, ¿no? Y vamos contra reloj, es todo muy complejo, el velódromo hay que prácticamente, no digo hacerlo de nuevo, pero se tiene que hacer instalación de iluminación, bueno, es todo una auténtica locura y de verdad que está llevando muchísimo más trabajo que creíamos, ¿no? Un amigo que organizó una Final Four me dijo, vas a estar 2 meses sin comer, sin dormir y sin cenar, y me reía de él y evidentemente vamos por ese camino, ¿no? Ilusionados, porque creo que es una vez en la vida, creo que es algo que como gestor, ¿no? Si hubieras soñado, ¿qué más puedes organizar que una Final Four de la mejor competición del mundo de clubs en tu casa? Creo que es una oportunidad que nos va a hacer perder vida a todos, pero que tenemos que disfrutar. O sea, yo creo que es algo que va a ser maravilloso, que va a ser único, yo que lo estoy viviendo día a día, desde aquí ya a animar a la gente que pueda, que disfrute, porque va a ser, creo que un espectáculo que nunca la gente del fútbol sala habrá vivido aquí, habrá vivido aquí. Solamente a nivel presupuestario vivimos aquí la ronda élite, que intentamos convertir esto en una fiesta y el presupuesto es multiplicado por 15, que es lo que se invirtió aquí, y yo cada día, evidentemente parece que estoy jugando al pez de fútbol porque estoy alucinando de todo lo que quieren hacer, ¿no? Y para mí, como digo, mucho trabajo para todo mi equipo y para mí, pero creo que poder disfrutar de ese sueño, todos nosotros, no solo mi equipo, va a ser espectacular para todos, ¿no? Por lo que cuentas va a ser irreconocible, entonces. No, ya te lo digo yo, que lo que veréis con lo que va a haber no tiene nada que ver. Agradecer, porque la UEFA, la verdad que está haciendo una inversión que yo nunca haría. Brutal, pero creo que están demostrando que quieren hacer el mejor evento del mundo posible y súper contentos que se haya elegido Mallorca y al final, al final hemos peleado mucho, cuando creo que teníamos muy pocas posibilidades porque parecía que todo estaba ya decidido que iba a ser en Polonia, pues al final por las circunstancias hubo un cambio de dirección y, como digo, creo que vamos a vivir durante tres o cuatro días algo único y que pasará mucho tiempo y tendrá que suceder muchas cosas para vivir algo igual, ¿no? ¿El tema foro se sabe ya más o menos exactamente por dónde andará? Bueno, el tema foro solamente habrá una grada supletoria, muy pequeñita, muy exclusiva y alrededor estamos hablando de que no creo que lleguemos sobre los 5.500, 5.800 personas. Equipo hasta final de la Copa del Rey con estas dos últimas victorias en los tres partidos que eran una semanilla. Bien, la verdad que llegamos bien, ¿no? Creo que a nivel anímico es cierto que llevamos algún partido más que el resto de equipo, pero nos vemos en la clasificación muy cerquita del Barça, hemos distanciado puntos sobre nuestros perseguidores, hemos conseguido dos victorias holgadas, en general llegamos bien. A nivel lesivo la baja de Gordillo y Moslem que a ver cómo evoluciona estos días. ¿O sea, Moslem puede llegar? Puede llegar, tenemos que esperar todavía, ha empezado a entrenar con el grupo esta semana y tenemos que ir viendo cómo evoluciona. No es lo mismo después de estar casi un mes parado pues a ver cómo está estos días a nivel competitivo. Lo vemos difícil, lo vemos difícil porque al final es una lesión que puede recaer muy rápido y queremos tener precaución por todo lo que tenemos en juego también de aquí adelante. Buenos días, Antonio. ¿Cómo puede afectar tu ausencia en un partido como el del Barça? ¿Qué has comentado con tus jugadores? No, nada, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando, evidentemente que se nota la ausencia, pero nosotros intentamos sobre el plan de partido llevarlo lo más ajustado posible en este sentido. Nos ponemos en juego varios escenarios, pero evidentemente en un deporte como el nuestro y en una competición como esta hay que tomar decisiones cada momento. A partir de ahí pues esa responsabilidad y totalmente consensuada que la tiene que tomar Joan John Park porque es el que está ahí a pesar de ser preparado físico y todo respetarla y seguir la misma dirección. ¿Tú desde fuera, por mensaje, no se puede...? Nada, nada, nada. Yo no me puedo comunicar con el equipo. Bueno, el Barça pincho en lunes. No sé si este igual le puede crear un poquito más de dudas, no va a tener que hacer... no le va a afectar para nada. Ojalá, ¿no? No creo que le haya ganado de duda el Barça. Es cierto que quizás igual ellos puedan tener, no lo sé, a lo mejor un puntito más de ansiedad en el sentido de que en dos competiciones pues no han hecho, digamos, los deberes, ¿no? Lo que se espera de ellos, pero es un equipo que está súper acostumbrado a jugar este tipo de partidos, a jugar siempre sobre el alambre. Incluso te diría que rinden mucho más cuando están bajo presión que sin ella, ¿no? Pero bueno, enfrente vamos a estar nosotros donde cada vez estamos mucho más acostumbrados a estar en este tipo de situaciones donde vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un gran partido, que somos conscientes que si hacemos un buen partido vamos a tener muchas posibilidades de ganarles. Si ganáis al Barça os ponéis como caros favoritos, ¿no? Sobre el papel. Vamos a ganar al Barça y al final es un torneo de cuatro equipos y favoritismo relativo. Hay que ganar al Barça y a partir de ahí ya pensaremos en la final. Primero ganar al Barça. ¿Cuánto puede ayudar tener jugadores con tanta experiencia, jugadores también del perfil de Ribillos, que han jugado muchas finales, que han ganado muchos títulos, aparte de los que ya había en la plantilla para estos partidos o estos partidos que se deciden tan rápido? El Barça tiene 15 de esos. Entonces, sí, al final nosotros tenemos que centrarnos. Al final la experiencia evidentemente que ayuda, pero todos en nuestro equipo tienen experiencia de saber jugar este tipo de partidos. Sabemos de que es un partido diferente. No es un partido de liga regular, es un partido de muchos duelos individuales, es un partido de mucha concentración que nos van a exigir una conexión máxima, que tenemos que saber manejar el tiempo del partido y eso el equipo lo sabe y los jugadores lo saben. Entonces, a partir de ahí, en este tipo de partidos prevalecen siempre las defensas sobre los ataques y ahí tenemos que estar finos y estar concentrados. Yo creo que en líneas generales en nuestra plantilla todos tenían bastante experiencia de jugar. Mancuso, Marlon, Tomás, Mario, el propio Eloy, todo en general, Tayevi. Al final yo creo que en ese sentido la experiencia la tenemos y nosotros lo que tenemos que estar centrado en hacer un gran partido de meterle mucha energía, muchas ganas en el sentido de hacerle correr, de que disfrutemos el partido compitiéndolos y a partir de ahí van a aumentar nuestras acciones. Quedan un par de días en la planificación del trabajo, está pensado el lanzamiento de penaltis. Buena pregunta. Bueno, es una posibilidad que se puede dar otra vez, una tanda de penaltis y la tendremos que afrontar, alguna vez tendremos que cambiar la dinámica. Vamos, eso lo entrenáis como siempre, ¿no? Sí, vamos a cambiar alguna cosilla, a ver si se nos da algo mejor, pero bueno, lo importante es que tampoco pensemos más allá en esta situación, sino estar centrados. Hay matices que nos están pasando últimamente, sobre todo en las últimas 7-8 tanda, y que siempre estamos fallando el primer penalti. Entonces, pues ahí vamos a focalizar, a ver si metemos este primero y empezamos a cambiar las cosas. Antonio, vienen unos 200 aficionados del Palma, es un plus, ¿no? Sobre todo cuando una sede neutral, que el Barça tendrá su afición, que a lo mejor no tanta tampoco, no sé, ¿cómo lo ves eso, no? Sí, bueno, al final siempre tener calor en nuestra afición es un punto más a nuestro favor, y es en Andalucía, en el equipo vemos varios andaluces, por lo cual las familias también se acercan, y eso es importante, ¿no? Sobre todo porque el pabellón está muy bien, es coquetito, pero es pequeñito, entonces el ruido que podamos hacer se va a notar a favor del equipo.